Son dos científicos con diferencia de 40 años viajan en busca de una planta que los ayude a curarse. Cada uno tiene una enfermedad diferente, uno no sabe soñar y el otro está que se muere y necesita esta planta para curarse. Con esa excusa se emprende un viaje. El protagonista de este viaje es Caramacate, que lo recibe en un momento y que lo recibe 40 años después. Pero es una historia de amistad, es una historia de reconciliación a pesar del dolor, porque Caramacate es un sobreviviente, es el único sobreviviente de su tribu y no quiere saber nada del hombre blanco, pero a pesar de eso tienen cosas en común. Siro tenía esta historia en la cabeza hace varios años, se la metió en la cabeza Ignacio Prieto, es un antropólogo, él le metió esto en la cabeza hace más de 10 años. Ignacio Prieto además de ser nuestro asesor antropólogo, era el actor, el hombre de la silla en La Sombra del Caminante. Entonces digamos que esto ha sido una relación larga que viene desde ese momento, pero que después de los viajes se le ocurrió que ya había pasado por lo más difícil en el norte y ahora quería meterse en lo más difícil en el sur, a la que yo fui muy reticente durante mucho tiempo, porque sabía todas las dificultades que nos implicaba rodar en la selva, rodar con comunidades también, porque no es nada fácil, para nadie es fácil en ningún lugar del mundo rodar con comunidades indígenas. El abrazo de las serpientes nos permite dar a conocer, digamos, el mundo actual y el mundo anterior de los pueblos indígenas, la vida misma, la costumbre, la riqueza misma de lo que tenemos actualmente. Pues primero que todo participé en una película y otra película que se llama El origen del pueblo tícuna con la dirección de Gustavo de la Voz. Y Ciro Guerra se contactó con el profesor Gustavo y pues viendo el trabajo que yo cumplía dentro de la película, y ahí se contactaron y me llamaron y pues vieron mi perfil, mi cuerpo, entonces pues de alguna forma ahí empezó el trabajo. Y pues yo acepté, llegué a la película El abrazo de la serpiente por el mismo contenido, por el mismo tema, porque me gustaba mostrar lo que era yo y de lo que yo pensaba. Pues yo interpretó a Manduka. Manduka fue un niño abandonado desde que hubo el conflicto y llegó Bon Martius, lo recogió para su compañía en el recorrido que él hacía. Entonces lo que él hacía con Bon Martius era, digamos, acompañarlos, ayudarlos a curar, ayudarlos a llevarlos donde el chamaque era el caramacaté. Es el enlace del mundo occidental con el mundo tradicional. ¡Porta! ¡Me avisas, Ana! ¡Solo si la manda! ¡Listo! ¡Porta, papá! ¡Listos! ¡Listos! Fueron siete semanas de rodaje, pero con una preparación de años de ir, de conocerlos, de hablarles del proyecto, de que supieran qué es el cine, de que supieran qué es la fotografía. Ignacio, el antropólogo, había hecho unos talleres de realización allá con las comunidades, entonces ellos estaban familiarizados con la idea. Nosotros les mostramos nuestras películas, les mostramos cuál era nuestra intención con ellos y pudimos obtener su permiso, sino su permiso y su aplauso, que eso fue una cosa muy importante, el aplauso de los capitanes de las comunidades en donde estábamos rodando y ellos estaban con un abuelo de ellos, con un mayor, y pues estos mayores se guían mucho por la intuición y tener ese aplauso, cuando nosotros fuimos a presentar Ciro y yo el proyecto y tener ese aplauso, o sea, yo enseguida, a mí me salieron lágrimas enseguida porque sentía que esa era la posibilidad concreta, efectivamente, de hacer la película. El contacto directo y el permiso con ellos fluyó fácil por la naturaleza del proyecto. Me da miedo mucho la cachillera porque corre mucho y de pronto pues me lleva el agua y llego hasta ahí. No quiero eso, no quiero que me pase algún accidente y hasta ahorita pues siento un poquito de nervio. Como pues uno es natural pues de la selva o de la región, pues uno se siente en casa. Si llueve pues no importa, si hace sol pues no importa, si llega la noche pues no importa, pues uno se siente en casa. Pues primero que todo pues Ciro vio un buen trabajo, toda la parte del rodaje vieron unos buenos trabajos, pues después que le comité a mi familia, pues se impresionaron por el trabajo, se impresionaron que yo estuve en una película. A través de Ciro Guerra hicimos ese trabajo en conjunto para mostrar al país y al mundo que nosotros los indígenas tenemos todavía nuestro propio uso, nuestro propio lengua, nuestro propio modo de vivir. Es muy importante, es muy necesario que el público y el mundo conozca el valor de nuestros centrales comienzos de la era de la humanidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no!